Hola que tal amigos el día de hoy te voy a mostrar los mejores perfumes europeos baratos para hombres que te recomiendo comprar En el puesto número 1 tenemos a Versace, su principal desventaja es que es un aroma muy rico y tiene un buen fijador que hace que dure horas Gran perfume con relación calidad precio, ideal también como regalo o también para tu uso personal Créeme que está a un excelente precio y muchas veces hay promociones casi todos los días, te invito a que puedas checarlas, el enlace está en la descripción En el puesto número 2 tenemos a Acqua Di Gio, su principal desventaja es que es un excelente aroma fresco y con gran capacidad y calidad A excelente precio, ideal para hombres que les gusta la frescura, además créeme que este producto es 100% original En el puesto número 3 tenemos a Mon Black, sus principales ventajas es que si eres de lo que te gustan los tonos amaderados es buena opción Además que tiene buen precio y calidad, también es 100% original En el puesto número 4 tenemos Mon Black Legend, el olor es intenso pero no molesta Es una muy buena combinación de aromas con una intensa tendencia a maderas con toques cítricos Ideal para hombres de entre 30 y 45 años, créeme que es un excelente perfume, además está también a un excelente precio En la descripción de este video te dejo los enlaces para que tú le puedas dar clic y ver si hay alguna promoción o descuento Ya que todos los días Amazon México está sacando promociones y descuento para los perfumes Te invito a que te suscribas a este canal y nos vemos en el próximo video